Buenas noches a todos y a todos. Hoy es jueves 24 de noviembre del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política española y europea también. Hoy vuelvo a estar, como ya es costumbre, este año con Juanjo Charro. Hola, Juanjo. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Ya te veo que está brasileño total, ¿no? Sí, sí. Por todo hoy que hay partidos del Mundial. Aquí el Mundial es como, vamos, ha copado mundo en Osa. Ya tienen resuelto con eso, que lo hemos hablado. Ya no tienen problemas sediciosos. Como tienen la primera potencia del mundo en el fútbol, todo quiere estar con el que va ganando. Dicen, vale, nosotros somos los mejores del fútbol y ya no tenemos problema ninguno de separación. Bueno, dicen que Brasil, supongo que también eso influye, ¿no? Pero dicen que es uno de los países donde hay más patriotismo. Bueno, somos extrema izquierda política. Hace una semana me llamaba catequista trevijano. Los catequistas, los catequistas son los, porque ahora ya yo creo que no se sabe, no se sabe la modernidad, son los que defienden lo que enseña la tradición católica. Y en la tradición católica está incluido, lleva en el ADN, pues las culturas naturales, las culturas paganas de Grecia y Roma, que la iglesia católica sobrenaturalizó. Es decir, la tradición naturalista, sobrenaturalizada luego por el cristianismo, eso va en el ADN de cualquier catequista. Y entonces me acuerdo, porque nosotros ahora, me acuerdo de esta tradición para recordar a Epimeteo. Ya los tiempos de la transición, donde a lo mejor hubiera podido ser más prometida, pero hoy en día ya Epimeteo puede ver, a raíz de lo que ha pasado en la transición del 78, el desastre que ha provocado, podemos pensar y buscar poner cada cosa en su sitio, no como ahora que está la cabeza en el culo y el culo en la cabeza. Que eso es una cosa que se puede observar. Al que no lo sabe, Epimeteo era un titán que se dedicó a repartir los bienes entre los animales. Al conejo le dio la rapidez, a la tortuga le da el caparazón para defenderse, al pájaro las aves. Pues si nosotros tenemos un Estado y una nación, pues nosotros queremos hacer unas instituciones, una para el Estado y otra para la nación. Si el Estado es una máquina de poder, una para el poder, y me da igual si lo ves como un arma o como un expendidor de insumos, uno que se va a repartir para bienes, siempre hace falta uno. Si es una máquina, tiene que tener un maquinista. Por eso somos presidencialistas. Y si la nación es variada, diversa, como dicen, pues la nación hay campo, montaña, río, mar, aire, personas que se dedican al sector de servicios, personas que se dedican al arte, personas que se dedican a la ganadería, personas que se dedican a la agricultura. ¿Cómo va a ser diversa? Y los intereses materiales están representados. Pues no sé que haya 13 o 15 partidos políticos en España, aunque haya algunos que sean. No es posible. La diversidad exige representación de distritos, representaciones locales de intereses. Y creamos la institución del Consejo de Legislación, del Parlamento. Nosotros queremos llevar el logo. El logo es algo tan sencillo como un logo, porque es que no hay otra palabra, para llevar las libertades de la sociedad civil al orden político. Y por eso somos de la extrema izquierda política, frente a personas, frente a los partidos estatales, la partidocracia, que quiere quedarse. Fija en el poder político como si fueran ahora los, pues el duque de Medina Cheli y el duque de Alba. Ya, Álvaro, que tienes tos, sí, sí, tienes una tos seca de estas, después de una gripe, que ha vuelto la gripe este año, y claro, pues nada, te aguantamos, aunque sea con esa tos de... Con lo que me queda, tiene que haber traído agua. Bueno, pues eso que decías de la tradición es muy importante, porque aunque, bueno, Antonio García Trevijano, como sabéis, era ateo, pero siempre decía que la tradición católica en países como España implica, no es un asunto de fe, porque ahora en la actualidad, pues igual que él era ateo y lo era Santa Llana, el que siempre citaba, la tradición católica implica una tradición filosófica, implica una tradición cultural, y eso imbuye todo, o sea, no podemos, sería imposible, es lo único que tenemos en la realidad, eso no se puede ignorar y aparte nosotros somos un movimiento revolucionario políticamente y toda revolución tiene que basarse en la tradición. Y nuestra tradición católica es dual, es fe y razón. O sea, la fe es la voluntad, la fe en Cristo es la voluntad de Europa. Y luego, el logo, la razón, el pensamiento, porque si alguien quiere pensar, va a pensar como los griegos. Quiera o no quiera, va a pensar como los griegos, que son los que nos enseñaron a pensar. Y puedes irte a pensar fuera de los griegos, que para eso están, pues todas estas cosas modernas que han salido, que es una forma de no pensar. Pero si tú tienes una fe o si tienes una creencia en la República Constitucional, como institucionalización de la libertad política colectiva, esa fe, esa creencia, esa esperanza, como quieras, le puedes aplicar la razón. Pero tienes que tener una creencia. Tienes que tener algo en lo que depositar tu voluntad. Y luego puedes aplicar el logo para entender todo el planteamiento institucional de don Antonio García Trevijano. Pero ver la República, que no es más que el derecho, resuelva las cuestiones habituales, pues eso es lo que nosotros queremos. Que no sea el poder político el que entre en todas partes. Y cómo no entra, limitándolo con el pensamiento institucional de don Antonio García Trevijano. El pensamiento político institucional de don Antonio García Trevijano. Y además, con lo que dices del logos, me viene a la cabeza que las ideologías, erróneamente, intentan hacer total una idea parcial. Nosotros utilizamos el logos para hacer total una idea que es que es total. No la hacemos total, porque la libertad no es parcial. No hay parcialidades. Es una verdad universal. Afecta a todos igual. La libertad colectiva es para todos. Tú no eres libre si yo no soy libre. Y ahí no entran ideologías. Ahí no estamos entrando en si tenemos que dar más prestaciones sociales, si hay que proteger más al trabajador, si el mercado tiene que ser más libre o más intervenido, que sería ideológico. Aquí podemos utilizar el logos con la libertad y con la forma de gobierno, porque no es ideológica. Porque permite que las ideologías luchen con una regla de juego apropiada. Y por eso podemos utilizar el logos. Las ideologías se utilizan el logos y por eso se convierten en algo parcialmente falso. Yo tengo la libertad para ser tía, si quiero, pero no tengo la libertad de elegir al presidente del gobierno. Eso es la tomadura de pelo más grande que hay. Tengo la libertad de querer ser nacionalista murciano, pero no tengo la libertad de elegir un representante distrito que diferencian los intereses locales de Murcia o del distrito murciano. Porque nosotros somos unos realistas y encima nos tratan como si fuéramos fantásticos cuando somos la realidad misma, la realidad política. Algo realizable. Algo totalmente realizable. Totalmente. Eso es lo más duro. Y que encima te traten como si fuera un iluso. Y iluso es creer que existe la soberanía nacional en un parlamento y además de partido. Pero es que eso es una tomadura de pelo. Bueno, hoy hemos cogido el mundo. He leído El País. El País tiene su historia de siempre. Está, pues con... Bueno, el mundo y el país están todo el rato con Ucrania. Luego tienen el problema del Brexit, que todo lo llevan como la Iglesia Católica lleva al protestantismo. Son los hermanos separados de los ingleses que siempre les ponen, ahí como para ver si vuelven, tienen un ecumenismo. Porque se preocupan de que alguien pueda salir de la socialdemocracia y le vaya mejor. Están con el Consejo General del Poder Judicial. Esa vergüenza. Están todo el rato sacando una noticia a ver si el PP vuelve a... Sigan el acuerdo. Están a favor del reparto político, del órgano que dirige el Poder Judicial. Bueno, el órgano que dirigen es el nombre de los partidos. Bueno, total, que hemos cogido el mundo, pero no la portada. En la portada dice Sánchez cuelen el impuesto a la banca un gran regalo fiscal a Netflix, HBO y Amazon. Las deducciones fiscales a los gigantes audiovisuales se harán por episodio y no por temporada. Esto presentó hace unos... No sé si fue hace un año. Yo vi a Pedro Sánchez que presentó el centro audiovisual que han hecho Netflix o algo así en Madrid o que estaban haciendo porque dicen que tienen 22.000 metros cuadrados para hacer series que son todas socialdemócratas, por cierto. Pero lo llamó H-U-V-U. En vez de llamarlo centro audiovisual lo llamó H-U-V. Pues tú, a Pedro Sánchez... Si Pedro Sánchez tú le das dinero, ese habla el moro. Y habla el chino. Eso yo te lo digo yo. Si tú a la socialdemocracia le das dinero y dices tú vas a salir y vas a decir centro en chino, te dicen centro en chino. Dicen menos en español, en el idioma. Pero la noticia que vamos a coger es una noticia porque... Bueno, está en la página 4 del mundo. Álvaro, quería comentar algo de esa noticia que has dicho que es muy interesante, aunque la has leído como cortada y en principio no la íbamos a comentar. Pero es que tiene tanta relevancia el hecho de que los proyectos de ley en una partidocracia los redactan los asesores jurídicos de las grandes compañías. Y aquí se ve. Cuando no hay representación el gobierno se convierte en legislador pero no es que tenga la iniciativa legislativa, que eso es normal. Se convierte en que ni siquiera ellos ya redactan los proyectos de ley. Y así se ve que, como las leyes están hechas en gran medida, valga la redundancia a la medida de las eléctricas, del resto de empresas energéticas, de la banca y de la oligarquía mediática, que son los que comparten oligarquía económica con la oligarquía política. Y ahí esto es lo que estamos viendo con estos grandes gigantes tecnológicos y de la comunicación, que se hacen los proyectos de ley en las partidocracias a su medida. Es así. La única manera de evitar esto es la representación. Y la salvación de poderes. En la noticia que estás diciendo, tal y como tú has dicho. Oye, vamos a hacer 10 no sé cómo se llama, sedes para hacer películas, para grabar como plató de televisión. Y en lugar de descontarme 10 millones de fiscal por serie producida en España, pues vamos a ir pasando capítulo a capítulo. Y ya lo nombra a una comisión, a un organismo autónomo para que determine lo que me voy a librar. Pero desde luego que sí. Entonces, si yo te hago tres series fiscalmente, ¿cuánto me ahorro? Ese es el origen de la iniciativa legislativa, como bien has apuntado tú. Que realmente es que da vergüenza. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la noticia única que vamos a comentar. Que está en la página 4 y 5. Se llama de la sedición a las urnas. Y trata el tema de que ahora con la derogación del delito de sedición, que lo van a llamar desórdenes públicos agravados. Bueno, don Pedro está haciendo un muro interesante sobre esto. El Partido Popular se ha dedicado a sacar, esta es la noticia, hashtag de los diputados de distrito, de los diputados del PSOE de Extremadura, de Aragón, de Valencia, de Castilla y León, diciendo, de Castilla y León, no, de Castilla-La Mancha, diciendo, la sedición está en sus manos, para que puedan acabar con la derogación del delito de sedición. Entonces, aquí salen fotos de los, de los que van en las listas del PSOE, de estas cuatro comunidades autónomas, y entonces hace una campaña el PP diciendo, está en tus manos, y aparecen nombres de diputados de distrito para que no voten a, para que voten en contra de la derogación del delito de sedición o cambiarlo por el deshidro de desórdenes públicos agravados. ¿El diputado de distrito no? ¿El título se llama de la sedición? Sí, es que sea, ya ojalá, ojalá fuera representante del título, los que van en las listas del PSOE. Son empleados de los partidos, a sueldo. No representan a nadie. No representan a los partidos. Claro, si una persona de Extremadura ve a Belén Fernández, dirá, ¿esta quién es? Y dice, pues esta es una que va en las listas del PSOE. Y si uno de Aragón dice, ve a Pau Marí Close, ¿y este quién es? Pues el diputado del PSOE por Zaragoza. Y si ve uno de, uno de Valencia, creo que pone aquí, o no, esto es de Castilla, de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, diputado del PSOE por Toledo, le dirá, anda, ¿y este quién es? Pues el que ha puesto las listas. Ahora que le han dicho a la pobre Irene Montero que no tiene más mérito que haber estudiado a Pablo Iglesias, pues esto no tiene más mérito que el haberse arrimado al partido y que el partido lo haya señalado en sus listas. No tiene ningún mérito más que ser correme y dile de los partidos políticos. Ahora parece, cualquiera podría pensar, viendo estos, supongo que son tweets, ¿no?, del PP. Sí, sí, son tweets, son tweets. Resulta que cualquiera podría pensar que ahora el Partido Popular está en contra de la disciplina de partido. O sea, esto es como decir, sepárate que metiznas, le dijo la sartén al cazo. O sea, el PP ahora resulta que no quiere que sus diputados sean disciplinados y voten lo que ellos le dicen. O sea, para que hay que ver el cinismo que hay que tener para que los mismos que están en las asambleas legislativas y en el Congreso de los Diputados y en el Senado levantando un dedo, dos dedos o tres dedos para decir sí, no o abstención, que resulta que los mismos que hacen eso y que sancionan a sus propios diputados si votaran en conciencia, ahora resulta que le piden a los diputados de otros partidos que voten en conciencia, que no sigan en la disciplina de partido cuando son empleados del partido que no representan a nadie, están ahí a sueldo. Mira, ¿qué es lo que dice sobre esto que acabas de decir tú? ¿Qué es lo que dice el número dos? El número dos te fijó en una rueda de prensa a la Cámara Baja su braya sobre esta campaña contra los contra los correvidiles del Partido Socialista de Extremadura-Aragón. Dice, a su juicio, el número dos te fijó, dice, el voto es una responsabilidad individual que en casos concretos debe anteponerse a la disciplina del grupo. Es decir, que en casos concretos debe anteponerlo. Claro, esto no es decir nada. ¿Por qué? Porque no hay reglas políticas. Esto es hablar un parole, parole, un bla, bla, bla. Y dice, no, no, si yo hago un representante del distrito y lo elige el distrito, ya da igual lo que tú digas, el número dos te fijó, da igual lo que importa, se va a imponer la realidad. O mejor dicho, se va a imponer el quien paga manda que tú estás imponiendo como si no fuera así, pero en vez de pagarle el partido o el Estado a través de los partidos le va a pagar ni más ni menos que su distrito. Entonces, va a obedecer, quiera o no quiera, porque nosotros queremos que el que pague mande, exactamente, y no que el Estado saque de la sociedad civil un impuesto para pagarle a uno empleado suyo. Además, empieza, de la sedición a la asumna, de la sedición, yo quiero decir una cosa de la sedición, ya sabemos que el delito es de rebelión, la sedición es una palabra, es un concepto político liberal, ya sé que lo utilizó el comité, pero, la tercera internacional, pero no, esto es liberal, el origen es liberal, que luego lo utilizan los socialistas, la sedición de Estados Unidos, que es el liberal, porque es que a los liberales se les olvida el liberalismo, tú no tienes el Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos no tenía el derecho de representación, no tenía no taxes, no tenía representación, pero sí tenía impuestos y se sedicionó de la metrópoli de Inglaterra para conquistar un derecho, aquí no hay sedición, no hay sedición, porque es una oligarquía local que se quiere separar para disfrutar de unos beneficios, para disfrutar de los beneficios que tiene con toda la oligarquía estatal, pero disfrutarlos él solo. Sería rebelión, además, decimos que es rebelión, porque, como mínimo, es sedición, pero había una mayoría de magistrados de la Sala Segunda del Supremo en el famoso juicio que estaban a favor de la rebelión, de que fuera de condenar por rebelión. ¿Qué pasó? Que el presidente de la Sala, no sabemos por qué, o porque se quiso dar una imagen que el Tribunal Supremo ni ningún tribunal necesita, que es el de la unanimidad. Entonces, para conseguir una sentencia condenatoria por unanimidad para que no hubiera votos particulares, se pactó la sedición y así creo que no hubo particulares. Tú te cargas mejor que yo. Ahora ya no lo recuerdo. Pero si hubieran votado y nada más, que es lo que mejor podrían haber hecho en principio, lo hubieran probablemente condenado por rebelión. Y nosotros estamos de acuerdo desde siempre que eso fue una rebelión. ¿Por qué fue una rebelión? Porque los que se rebelaron contra la unidad de España tienen mando de fuerza armada, aunque no la utilicen, igual que fue condenado el general armada y no llevaba armas, pero ¿qué pasa? Es un general del ejército, tiene fuerza a su mando. Y entonces, claro, entonces es rebelión, aunque no la use. Porque ellos arguían que esa violencia que era muy poca, que la violencia no había sido fundamental, que eran altercados en la calle, pero que no era fundamental para el delito, pero ¿cómo que no? Si es que la violencia ejercida no fue que es la resistencia a la policía, que también, sino porque no se estaba juzgando a los que se resistían en las calles, se estaba juzgando a los jefes y los jefes tienen mando de fuerza armada, tienen las mozos de escuadra que son como un ejército de, no sé cuántos serán, 50.000 o 40.000 o 20.000, da igual, como un ejército de infantería, aunque no tenga carácter militar, porque tienen fusiles, pistolas, eso es fuerza armada y tú eres el mando de esa fuerza armada. Por lo menos cometieron sedición, rebelión, por lo menos cometieron rebelión el presidente y el vicepresidente y el que, no sé si era también consejero de gobernación o el consejero de gobernación era otro, pero esos que tienen la línea de mando directa de una fuerza que es como una fuerza militar, es rebelión de libro. Yo creo que, sí, correcto, si yo quería recordar, porque parece que hay muchos liberales que se olvida que para que haya una sedición, pero ya como la palabra, el origen histórico de la palabra es que tú no tienes un derecho de representación o te ponen impuesto entonces tú te sedicionas para tener un derecho de representación, cosas que no hay en Cataluña. Por eso, esta idea es de Dalmacio que tiene mucho de liberal y por eso dice, oye, es que en liberal sedición, no es sedición, es separación, es una oligarquía local que busca el privilegio que comparte con todos, quiere disfrutarlo el mismo. Es que el liberalismo español, yo no sé si se ha olvidado de que necesita una institución y la institución liberal es el parlamento, el parlamento de distritos con representación unilominal. Se ha olvidado de eso, es que esto es una cosa muy importante, que tú tengas una institución donde dar forma a tu ideología, a tu principio, a tu creencia. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda muy bien por qué es importante. Este señor, el señor César Vidal, ese que le gusta hablar de los muertos después de fallecer, que cuando están calientes y enterrándole y llorándole a sus familias y a sus seres queridos, todos los españoles sabemos lo que es un evangélico por él. Tú ya en Brasil has visto más, pero nosotros sabemos lo que es un evangélico porque hemos visto a la celda viral. Es que si no, no sabemos lo que es un evangélico. Imagina que él no estuviera en una confesión evangélica donde los intereses de su confesión priman sobre la nación, priman sobre todo y no está. Entonces, él estaría leyendo, estudiando de lunes, bueno, él, al estar en una confesión de lunes al sábado está leyendo y entonces el domingo pues se tira al suelo, le da el ataque de espasmo, pues viene el Espíritu Santo, ¡Cristo, ¡sálvame! Eso es lo que hace. Pero si se va de su confesión protestante entonces un martes haciendo la voz pues se podría tirar al suelo porque no tiene forma y diría, ¡ay, qué me entiende, qué me entiende! Y se ponía a gritar al estar en una confesión tiene una forma. El liberal necesita un parlamento, no parlamentarismo, un parlamento igual que un católico necesita una iglesia y un musulmán una mezquita. ¿Por qué los liberales no quieren parlamento en España? ¿Qué es el problema? Es que son, es que es para, es que, estoy mal, pero es que me fastidia. Tú tienes que decir que no hay parlamento, que eso no es un parlamento, que el parlamento de partidos no es parlamento, pero le da igual, pero qué liberalismo es ese y cómo vas a ser liberal a lo largo del tiempo si no tienes parlamento. No puedes ser liberal. Claro, es que los antiguos regímenes liberales cuando ha surgido la partidocracia a partir de la República de Weimar han abandonado el liberalismo. Ya no son ni liberales, ahora son oligárquicos y partidócratas. Ya se les olvidó. Les parece algo muy antiguo. Ya no les interesa. Yo creo que desde que el liberalismo dejó de utilizar un censo para que sea una minoría lo que eligen su interés de concreto ya no le interesa al parlamento. Desde que se ha instaurado el voto masivo ya no quieren ir. pues ahí ya no hay posibilidad de encontrar privilegio ninguno. Bueno, no hay posibilidad de encontrarlo. Entonces, pues que se acabe la representación y hacemos unos partidos estatales y nosotros decimos que somos liberales votando a partidos estatales que son poder puro. Pues son estatales y es que es la máquina de poder. Es una vergüenza. Y entonces, así estamos. Que le mandan los del PP una campaña en tuit que, por cierto, el otro día leyendo, por cierto, a un liberal católico decía en el siglo XVIII la opinión pública estaba en los esto que voy a decir es una obviedad. Estaba en en los salones versallescos. Estaban en los salones donde estaban las madames tan famosas que hay. En el siglo XIX la opinión pública estaba en los cafés que hemos visto todavía que nos han llegado a nosotros algunos cafés donde estaba en el siglo XX en la prensa y en el siglo XXI está claro que es Twitter. Yo es que no estoy en Twitter pero está claro que la opinión pública es porque hace la campaña el Partido Popular y para ser efectiva porque esto es político esto quieren hacer un resultado lo hacen por Twitter no lo hacen por Antena 3 no lo hacen por la prensa escrita van a Twitter directamente que ya han visto que los más la ha comprado cómo ha cambiado realmente digamos la institucionalidad por decirlo así pero aunque no sea política pero es una institución que es donde se ve el poder de la opinión pública donde juegan ellos que a lo mejor es opinión que seguramente será opinión publicada pero que es una evidencia solar esto a la hora a la hora de cambiarlo pero totalmente es que se ve además aquí es donde se ve claramente y de yo quiero presionarlo y lo presiono con Twitter no te oigo el sistema partidocrático surgió por el miedo tanto de la izquierda como de la derecha a la libertad política la derecha a principios del siglo XX tenía miedo que con la universalización del sufragio el voto popular masivo perjudicara a la derecha y la izquierda posteriormente casi a la vez al funcionar sobre todo con partidos de masas de tipo socialdemócrata también se basó en en estos grandes estructuras de partido que dominan todo y entonces también le tiene miedo la izquierda o la falsa izquierda ahora que podemos decir porque ya no son izquierda la izquierda seríamos nosotros también tiene miedo la libertad política y entonces ya no son ni izquierda ni derecha bueno son ultraderecha ellos son ultraderecha y nosotros somos ultraizquierda políticamente porque estamos en el otro lado de lo que ellos están pero que no se llaman izquierda ni derecha y sobre todo la más falsa la izquierda porque por lo menos la derecha es derecha tiene algo más que ver con conservar los privilegios de una minoría partidocrática pero que no, no si es que lo que acabas de decir ha reído que has dicho recuerdo haberlo dicho que Guillermo Ferrero en el en los genios del poder que es un libro clásico sobre la representación la semirepresentación dice que la derecha que todo vale para ahora la derecha como está anclada en el poder cualquier cambio el voto popular de las masas le da miedo y dice uy, uy, uy esto va a meter gente y mi negocio se va y luego la izquierda como va de vanguardia y va progresista claro las personas pues queremos tener una familia queremos tener una mujer no queremos tener cien mujeres queremos tener comer con nuestra familia con nuestra familia entonces claro la izquierda no quiere porque se da cuenta que el pueblo piensa que el pueblo que una palabra quiere decir más no es tan vanguardia no es vanguardista como ella quiere y la derecha piensa que el pueblo es mucho más revolucionario de lo que es y entre uno y otro entre estas que no es falsa derecha y hoy a mí Trevijano me ha convencido que es derecha que es verdad que es derecha el que está en el orden político no quiere moverse que es derecha yo soy el duque de Alba y toda mi familia me la quedo aquí porque gané una guerra pues yo soy el partido popular y me quedo aquí o el partido socialista me quedo aquí porque en la transición conseguí llegar al poder y ya a mí ya nadie me mueve pasen un milenio me quedo eso es ser de derecha y no te digo no que es igual que cambien los tiempos que cambien lo que quieras el PSOE tiene el poder para siempre y yo no me voy del machito eso es ser derecha es que solo Trevijano lo lo explicaba maravillosamente se corta no te oigo todos todos son derecha sí todos y los que más y los que dicen que son de centro esos esos son de derecha el que dice que es de centro es que es de derecha o el que dice que no es de derecha ni de izquierda es que es de derecha son todos de derecha que no vengan diciendo que hay nadie de izquierda no claro no no pues es que está bien dicho el de derecha no quiere no quiere votaciones no quiere elecciones verdaderas elecciones al presidente elecciones al representante distrito porque le corta el chiringuito y el otro no la quiere porque como ya tiene un chiringuito inventado de falsa izquierda pues a lo mejor si vienen las votaciones electorales en elecciones separadas al presidente al diputado distrito pues ya se le acaba el se le acaba el chiringuito ese de extrema izquierda que diría pero es que nosotros no queremos nada de eso que tú dices nosotros queremos tener familia ir a la calle tranquilo trabajar hacer negocios con la palabra sin mentiras sin sin que todo sea dos dos caras bueno yo no puedo no puedo seguir más hablando a ver a ver a ver si te curas porque así que si quieres vamos dejando el programa que ya llevamos un rato ¿no? sí vale no vamos a dejarlo ya porque no no puedo y esto de la partida gracias me pone me enerva y entonces la garganta no me da más nos ponemos enfermos aquí encima hablando de esto pues ya está yo por mí ya terminamos muy bien pues nada entonces nos vemos la próxima semana muchas gracias un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.